Si crees que adentrarte en un manicomio no es divertido, debes ver la obra que creó el español Suso Silva. Manicomio del Circo de los Horrores es la segunda parte de una trilogía que fusiona circo, teatro y cabaret. La muestra de Otto Diggs incluye 160 piezas que trazan su trayectoria y su vida marcada por las guerras. Verás la serie de grabados La Guerra, que es la más famosa del artista alemán. La artista Livia Corona Benjamín se vale de 21 fotografías tamaño carta y un video monocanal para profundizar en las implicaciones que esta disciplina y la arquitectura tienen en aspectos sociales. La cuarta edición del Abierto Mexicano de Diseño contará con la participación de 650 diseñadores y más de 130 eventos entre exposiciones e intervenciones al aire libre. El invitado especial, presentado por ARCA, será Lance Wyman, reconocido por la creación de la identidad gráfica del Metro y de México 68. Si lo tuyo es la radio, la Convención Monitor Latino es un evento que se caracteriza por estar a la vanguardia en cuanto a la tecnología y herramientas. Esta cuarta edición del proyecto de ARCA y Bengala tiene al cine documental como protagonista. 15 jóvenes, entre documentalistas y cronistas seleccionados, deberán trabajar en un tema en torno a la Ciudad de México. ¡Regístrate ya! Con Nueva York como escenario, el filme muestra a Benedict Cumberbatch como el cirujano que se transforma en Doctor Strange y que haya en las artes místicas otra forma de salvar vidas, pero ahora de fuerzas paranormales. La película Neruda del director chileno Pablo Larraín inaugurará la catorceava edición del Festival Internacional de Cine de Morelia. Los invitados de honor serán el actor estadounidense William Dafoe y su esposa Gaida Colgrave, que presentan la película Padre. La decimotercera edición de Mutec.mx tendrá músicos que exploran los límites del sonido. No te pierdas a Powell, Space Dimension Controller, Holly Herden y Acronym. Wolf Mother pisará el escenario del plaza para promocionar su más reciente álbum, Victorious. El grupo de Sidney sorprendió al mundo en el 2004 con su álbum debut, el cual incluye Woman, canción que los hizo ganadores de un Grammy por mejor interpretación de hard rock. Fina selección de eventos que no te puedes perder. Todo lo que pasa afuera pasa dentro de la agenda Arca Time Out.